¡Fuega! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera cabrones! ¡Fuera! 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 ¡Fuera malditos cabrones! ¡Fuera malditos cabrones! ¡Ladrones de mierda! ¡Ladrones cabrones! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Viva la universidad! ¡Fuera la universidad! ¡Viva la U! ¡Viva la Universidad! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la Universidad! ¡Fuera! 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 ¡Malditos cabrones! ¡Tírale esos marincos! ¡Fuera! 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 ¡Susia! ¡Ladrona! ¡Fuera! 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 ¡Ago! ¡La real ! ¡La ley enfrentando la virtud de nosotros! ¡La ley enfrentando la virtud de nosotros! ¡Viva la Varia! ¡Fuera! ¡Dáselo a Diosgado el video, huevón! ¡Dévaselo a Diosgado! ¡Dévaselo a Diosgado! ¡Fuera! ¡Sucia! ¡Sucia! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Cabrón! ¡Ladrón! ¡Nos vemos! ¡Ladrón! 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 ¡Ludga learned! ¡Seguro a Diosgado! ¡Qué súper rico! Gracias.